Mírame, soy el mismo hombre del que te enamoraste Ese que te hacía reír y era un desastre Soy el tipo aquel, solo mírame A los ojos, desnudémonos el alma entre sonrojos Solo mírame, si lo haces te juro Que destrozarás mi rol de tipo duro Si me miras bien, me volverás a ver El amor es un ángel que se viste de demonio Cuando se arroga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo solo soledad Mírame, soy el hombre que al final siempre te espera El que con su primer sueldo fue corriendo a aquella tienda A comprarte una bolsera Solo mírame, como antes Y juguemos otra vez Y juguemos otra vez a ser amantes Solo mírame, si lo haces no dudo Que lo nuestro volverás a ser de otro mundo Si me miras bien, me volverás a ver El amor es un ángel Que se viste de demonio cuando se arroga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo solo soledad Una y otra vez Saltamos al vacío Esperando ilusionados que hallaré Y le pedimos al tiempo lo imposible Más que oxido un clavo pero no la piel Si dejamos de vestirnos de rutina Nuestros besos no podrán envejecer Y bailemos otra vez en la cocina Solo pido Antes de irte Mírame 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 Mírame